Ahora nos cierran y nos secuestran Buah, chaval La puta hostia Joder Que miedo, tío Sí Hostia, que viene el asesino No sé si saldré tan lejos Hostia Flipa, ¿eh? El baúl de la abuela La máquina de coser La va a firmar, tío Aquí eran dobles comunistas Flipa, chaval Flipa, ahí va El niño con la abuelita a coser Y estas, las vistas que tienes Pues tres meses Porque luego es blanco todo No 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 No